Tienes una forma de pensar que sintoniza con mis ideales Nos cruzamos de casualidad ¿Quién nos diría lo que Dios decía que el baile? Muera que el dolor ya no late Sana el corazón por tu culpa Vuelo, deja que me lance Abro la partida, quemaré los miedos Prenderé tu fuego mientras ardes Creas energía dentro de mi cuerpo Estallan los recuerdos que era lastre para los dos Muera que el dolor ya no late Sana el corazón por tu culpa Vuelo, deja que me lance Abro la partida, quemaré los miedos Prenderé tu fuego mientras ardes Creas energía dentro de mi cuerpo Estallan los recuerdos que era lastre para los dos Oh 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 Creas energía dentro de mi cuerpo Estallan los recuerdos que eran las de... Para los dos Gracias por ver el video